¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡De Don Félix, cariño de fuerte suerte! ¡En los presentes de los mayores, todos los casos! ¡Dónde está mi bicharra! Así como se acostumbra en las fiestas bravas, así como cuando inicia una justa brava, nosotros nos encomendamos al Dios de los... ...nosas montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos... En este orden nos vamos, mi diablo, así. ¡Es de verdad! Todo se repega, se mueve, está un poquito nervioso. El jinete pide que se lo comode, parece que está alta. ¡Ahora sí, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y quién me lo quitará? ¡Gracias! Solamente Dios del cielo me lo quita mi responsibility Bandan a la venta mis barajas de unos pantalones efectivos. ¿Cómo las barajas por ahí? Écheme el precio de la baraja por ahí, amigo. Al diez baros. Ahorita nos vamos a anunciar bien bien las barajas por ahí anda la señora, vendiéndole dos. ¡Yuva! ¡Despe de Redes con un buen son! Cuando el cliente diga, ¡parta! ¡Es porque debe de ser parta! ¡Yo salí se va a pagar! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!